Hola amigos, en el video de hoy les voy a mostrar cómo se celebra la Navidad aquí en Honduras Estamos ahorita en las afueras de un supermercado Y lo primero que vamos a hacer es hacer algunas de las compras de las cosas que vamos a necesitar Para la cena de Nochebuena Hoy es 22 de diciembre, aún faltan dos noches para la Nochebuena Pero nos estamos preparando desde ahorita No creo que me dejen grabar adentro, pero voy a hacer el intento Vean que estamos saliendo ya de aquí, apagamos todo Y estaba lloviendo acá afuera, un poquito paró un poco, pero estaba lloviendo Y es algo que siempre pasa aquí en Honduras para esta fecha, que llueve Bueno vean que mi mamá quiso hacer los tamales hoy el 22 Generalmente la gente los hace el 23 o el mero 24 Pero aquí estoy moviendo como 15 libras de maíz Bueno vean ya son como las 10 de la noche Aún seguimos aquí envolviendo tamales por acá Y pues aquí en el fuego está ya la segunda ronda de tamales Lista para la noche Y aquí acabamos de bajar ahorita los primeros Está calientísimo esto, entonces mañana vamos a desayunar tamalito Bueno día mis amigos, vean que ya es 24 de diciembre Hoy es el día de Nochebuena Pues ayer déjenme decirles que amanecí comiendo tamales Y ahora también amanecimos aquí comiendo tamales Aquí en la zona donde yo vivo en Honduras, en la zona norte Se acostumbra a comer los tamales con salsa de tomate y también con chile Yo sé que en otras zonas de Honduras se lo comen con limón Pero aquí no acostumbramos a comer tamales con limón Yo creo que todos estamos de acuerdo que una de las mejores cosas de navidad es la comida Pero al comer tanto entonces tiende uno a subir unas cuantas libras en navidad Así que ahorita para que eso no me vuelva a pasar Voy para el gimnasio ahorita Y luego necesito ir a comprar otras cositas que hacen falta para la cena Entonces vamos para el gym Bueno como vieron hoy me tocó hacer piernas en el gimnasio Me trolearon la verdad, estoy reventado Ahorita vine aquí a una tienda porque generalmente aquí en Honduras El 24 de diciembre en la noche buena la gente estrena ropa Y yo pues todavía me falta comprar una camisa Entonces ando buscando a ver si encuentro uno Vean es mala idea dejar para última hora comprar el estreno Estaba horriblemente lleno de ese lugar donde quería comprarlo Había una fila enorme y aparte que no había de las camisas que yo quiero comprar Entonces creo que me va a tocar estrenar hasta el año nuevo Así que ahorita mejor decidí venir aquí a un supermercado A comprar unas cosas que me faltan para la cena en la noche Entonces el objetivo que tengo a continuación es encontrar un queso aquí en un supermercado Para hacer un postre, un queso raro el nombre Vengo a comprar unas estrellitas Vale 10 lempiras el pequeñito de estrellitas como esta Bueno vean estos son morteros Los animales suenan Y aquí hay más cuetes, caballos rojos Más cuetes, más cuetes Por allá enfrente hay más cuetes Por allá hay frutas Por allá hay más frutas Hay mucho movimiento aquí en esta esquina Ok, me pidieron llevar dos de estos quesos crema Pero hay dos marcas diferentes Uno dice posterizado, otro dice original Creo que voy a llevarme esto Vean la sección de los pollos Solo dejaron un pollo solitario ahí Y unos cuantos aquí Se los han llevado casi todos, todos los pollos También me pidieron llevar dos paquetes de estas galletas Galletas María Creo que son para un postre Listo Oigan vean que me ha sorprendido Que aunque es 24 hoy Está medianamente vacío O sea, no está muy vacío Pero no está como me imaginaba Que iba a estar yo a reventar aquí el supermercado Ya llevo todo lo que me pidieron aquí Y bueno amigos Aquí es donde va a surgir la magia ahorita A continuación Les voy a hacer unas tomas De cómo se hornan estos pollos Y también la carne Bueno vean que acabamos de salir ahorita de la iglesia Siempre en la familia hemos acostumbrado el 24 a estar en la iglesia Y pues ya que el verdadero significado de navidad Es celebrar el nacimiento de Jesús Entonces venimos a la iglesia Ya salimos Y ahorita ya la mamá para la casa Ahora sí vamos a comer Vean es normal que en las casas Las personas hagan nacimientos como este Este es un nacimiento muy bonito la verdad Tiene ahí como un trencito Es una ciudad toda nevada Y tiene música Escucha la música Y por ahí tiene una Como un molinito de agua No sé si lo pueden financiar La verdad que está muy bonito Y es un poco grande Así como ustedes lo pueden ver en de aquí Y tienen la casa bien adornada la verdad Es una tradición también de aquí de Honduras Que hacen nacimientos Pero este sí que es grande Muy grande Bueno gente vean que ya son casi las 12 de la noche Es como las 20 de la noche ahorita Y vamos a accionar apenas Ya está la mesa servida Y pues vamos a Nos vamos a disfrutar ahorita de la cena ya Buen provecho también para ustedes Son las 12 de la noche Bueno aquí en mi cuadra la gente casi no revienta cohetes Pero son las 12 ya con dos minutos más o menos Vean allá abajo están reventando Balas de cohetes creo que son esas Sí, una bala de cohetes Acaban de reventar un morterote ahí Lo malo de todo esto es que los animales sufren La verdad Hay varios perritos que andan corriendo por la calle Porque tienen miedo Por lamentablemente a ellos pues les hace daño esto Yo solo me compré unas estrellitas Las voy a reventar las estrellitas Todo eso que me ven ahí es pólvora Pura pólvora